Repito Repito mi corazón Repito de avistadores Pártate a mí, pártate a mí Oh, mi amor Repito y repito Mi cariño, mi querido Porque comprendido Porque comprendido Porque me traes en ti Quierdeme Quierdeme Pérdeme Entre tus manos Repito mi corazón Repito De arriba de tu carrillo Y cántame así Y cántame así Al amor Bebito Y cántame Repito Aparepho Pérdeme Bebito mi corazón, mis ojos, bebito, bebito de mis amores, soltame a mí, soltame a mí, soltame a mí, soltame a mí, soltame a mí. Y tu próxima entré en ti, cierreme, cierreme, pérdame, entre tus rasgos. Bebito mi corazón, bebito un perrito, da menos que tu carrito, y cántame a mí, y cántame a mí. Bebito mi corazón, bebé, soltame a mí, 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 soltame a La historia de mi amor La historia de mi amor La historia de mi amor Busca esa Ya no estás más de mi lado, por favor En el alma, su tiempo, tu soledad Y si yo voy a verte Creo que Dios me hizo que arruiné Para hacerle sufrir más Siempre fuiste la razón de no existir Adórate para mí, fue el que dijo En tus besos yo contaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Esta historia de un amor Como yo tengo Que viento va a cumplir Todavía en todo el mar Que vicio a los amiguita A pagar un poco más después Hay que evitar tan oscurra Sin tu amor, no vivió Siempre fuiste la razón de no existir Adórate para mí, fue el que dijo Y en tus besos yo contaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus besos yo contaba 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 Sin tu amor, con rayos de cubar, que me hizo bajar, torviendo de mar, que le dio luz a mi vida, atacándola es tu voz. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor, no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, algo importante para mí fue la religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. El amor y la pasión.